Bueno, acá estamos siguiendo los camiones, a ver dónde van. Los tuvimos que correr, por supuesto, a ver, bajaron un poco la velocidad. Bueno, vamos por la ruta para el lado de Pinamar, vamos a ver hasta dónde llegan. Son dos los camiones. A medida que nos vayamos acercando a las rotondas, voy filmando. Bueno, los camiones están poniendo la luz de giro para entrar acá, que es donde están las ventas de piedra. Voy a bajarme disimuladamente. Bueno, no, ya no puedo disimuladamente, porque como dobló mi marido, no puedo. Y ahí ven cómo van los camiones. Sí, bueno, ya me vieron, los estoy filmando. ¿Sí? No sé para dónde van. El otro camión siguió. ¿Sí? No, no siguió, ahí viene, está tocando bocina para entrar. Y ahora veremos dónde entran con la arena. Bueno, ya vieron dónde está entrando. Ahora voy por la arena, por el cemento, para ver dónde es que entran. Seguramente, acá donde le abrieron la tranquera, es donde entran los camiones. ¿Sí? Bueno, voy a seguir. Vamos a seguir, porque es falto. Medio jugado estar acá, estamos solitos. Estoy haciendo algo, ¿verdad? Los muchachos... Hay una construcción, ya. Sí, entran a una construcción que está atrás de algo de aluminio. Ahora vamos a ir ahí, despacio. Esperá, ¿eh? No hace nada, pero tal. Ya estamos jugados, así que... Por supuesto que la construcción es privada, no se puede entrar. Bueno, acá es el destino de la arena que salió de Circunvalación. Ven acá, ahí atrás hay una construcción. Gracias.